Y le recordamos ahora otra iniciativa, en este caso de turismo, y destinada a los vecinos de la localidad, ya que la delegación que dirige Emilio López ha puesto en marcha un crucero por las capitales bálticas. La Delegación de Turismo ha organizado para el próximo mes de mayo un crucero por las capitales bálticas a borde del buque Empres. La salida tendrá lugar el 17 de mayo y el viaje tiene una duración de siete noches y ocho días. Este crucero tiene un precio de 1.250 euros e incluye alojamiento en el camarote elegido, vuelos de ida y vuelta en clase turista desde Madrid o Barcelona, traslados de aeropuerto, puerto a aeropuerto, el autobús de Manilva a Málaga y de Málaga a Manilva, así como el traslado de Málaga a Madrid y de Madrid a Málaga. También están incluidas las tasas del puerto, el servicio de envío de maletas desde el aeropuerto directamente al barco, régimen de todo incluido a bordo, así como el acceso y uso de todas las instalaciones, como discoteca, gimnasio, toallas de piscina, jacuzzi, biblioteca, etc. Los vecinos podrán participar en todos los programas de animación y actividades. Está incluido también en el precio los cargos por servicio y administración. Las personas que tengan la suerte de disfrutar de este viaje conocerán Talín, San Petersburgo, Helsinki, Minashan en Estocolmo, Wismar en Berlín y Malmo en Copenhague. Los interesados en participar pueden llamar a la Delegación de Turismo en el teléfono 952-89-7434 o dirigirse a la Agencia de Viajes Lorbel en la calle Cruces 29 Manilva, cuyo número de teléfono es el 951-27-6111. Tanto la directora de área de esta concejalía, Pepi Valenzuela, como el Edil, Emilio López, han recordado que con este tipo de iniciativas se pretende que los vecinos de la localidad puedan conocer lugares interesantes a un precio asequible. ¡Gracias!